Y juntos haremos la segunda independencia. Un 4 de septiembre de 1970, el médico cirujano obtuvo la máxima magistratura de la nación, tras ser apoyado por los comunistas, radicales, MAPU, Acción Popular Independiente y el Partido Socialista de Chile. Todos estos colores políticos conformaron el conglomerado de la unidad popular. En la noche del miércoles 4 de septiembre, personas del Partido Comunista, agrupaciones de derechos humanos, de expresos políticos, de ex detenidos desaparecidos, dirigentes, trabajadores y el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, se dieron cita en la Plaza Salvador Allende Gómez para rendirle un homenaje al expresidente. Y fue frente al busto del exmandatario donde recordaron el legado del primer presidente marxista de Occidente, que fue muerto el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado que lideró el exgeneral de ejército Augusto Pinochet Ugarte. Sentimientos de alegría y tristeza a la vez vinieron a la memoria del alcalde de Iquique, Jorge Soria, quien recordó que el presidente Allende lo invitó a la moneda para que liderara el Instituto del Deporte cuando él era muy joven. Además, valoró la nacionalización del cobre y llamó a la gente a seguir el legado de Salvador Allende, quien entregó la vida por el país, siguiendo sus ideales hasta el día de su muerte, tras el bombardeo de las Fuerzas Armadas a la Casa de la Moneda. Cuando Salvador Allende, llegamos con él a la moneda, yo era joven, lleno de sueños, ideales, y Salvador Allende nos traía eso que es lo que le llega al pueblo, que es una excelente salud que tuvimos, me acuerdo que hicimos el gran plan macio del deporte, teníamos una excelente educación, salud, vivienda, como recién lo recordaba, esas viviendas que hay en la puntilla, esos chaleces mirando al mar, era un programa de Salvador Allende, para que todas las caletas tuvieran a todos sus pescadores viviendo al lado de ella. Con eso quiero reflejar en una sola palabra lo que Salvador Allende representaba para el pueblo de Chile, buscaba la calidad de vida, buscaba la igualdad, en obtener los medios mínimos para vivir, salud, educación, vivienda digna, trabajo. Y cuando digo trabajo, él recuperó el cobre para todos los chilenos, la viga maestra, cobre que hoy en día ya no está en manos totales del país. ¿Qué pasaría en este instante si ese cobre tributara como debe tributar? Sería la calidad de vida de los chilenos 10 veces mejor que la de hoy. En tanto que el concejal comunista Pedro Cisternas destacó que durante los mil días del gobierno de la Unidad Popular se generaron las grandes transformaciones sociales en el país. Es por ello que es importante que se conmemore la fecha en que el presidente Allende ganó las elecciones presidenciales, acotó Cisternas. Bueno, es muy importante que hoy día, 4 de septiembre, los iquiqueños recordemos un día muy trascendente en la historia de nuestro país. Fue el día en que se eligió a Salvador Allende como presidente de la nación. Y es un día muy importante porque durante ese gobierno se desarrollaron, como dije en mi discurso, las más grandes transformaciones sociales que se desarrollaron en nuestro país. Y en Iquique, muy particularmente porque Iquique le dio un gran apoyo siempre a Salvador Allende. Allende visitó dos veces esta ciudad durante su mandato y la verdad es que justo que los iquiqueños recordemos a Salvador Allende en el día en que fue su elección. Por su parte, el exdiputado y expreso político en Pizagua, Rico Berto Echeverría, dijo que este tipo de homenajes sirve para mantener viva la memoria del mandatario socialista y se manifestó orgulloso de haber compartido una lista al Parlamento con él. Nos llenó de alegría cuando triunfó Allende un día como hoy, el 4 de septiembre de 1970. Nadie pensaba, lo quiero venir después con el fatídico golpe de Estado. Pero estamos luchando igual por reivindicar la figura de Allende. Allende vivirá eternamente en el corazón de todos los chilenos. Tengo el alto honor de haber sido diputado de esta zona en la lista junto con Salvador Allende. Él fue elegido senador y yo fui elegido diputado. A mí la ley de defensa me quitó el cuero porque me acusaron de comunista. Claro que era, pero yo había acumulado en la lista del Partido Socialista de Allende. En el lugar se colocaron ofrendas florales al pie del busto que está en la plaza que se ubica en la avenida Salvador Allende con Elías Laferte, por donde a la hora del acto pasaba un gran número de vehículos que hacían sonar sus sirenas en son de saludo. Finalmente, todos los presentes se trasladaron hasta la sede de la Junta de Vecinos de la Población Teniente Ibáñez, donde compartieron empanadas y vino tinto, además de disfrutar de la música de los Laquitas Guaira Ayú. De esta manera, concluyó la conmemoración de los 43 años del triunfo en las urnas del ex presidente de Chile, Salvador Allende Gómez. Ya que Salvador Allende, como decían.